A mí me dicen cencerro. ¿El cencerro? ¿Por qué el cencerro? Es que trabajé en un restaurante acá hace muchos años que se llamaba El Cencerro. Ah, sí. Entonces me quedé en el cerro. A mí me dicen gallinita. ¿Qué era gallinita? Gallina. ¡Oh, la risa! Amigos, continuamos aquí en Alajuela Centro. Precisamente estamos en este parque central, este parque de los mangos. Son tantos los mangos y que la gente luego no los consume, que se caen así solos. Entonces es maravilloso esto que solamente aquí pasa, ¿no? Oigan, les quiero compartir algo. Resulta que en este parque tiene la fama que te ponen apodos. Se dice, ya nos platicó Fofo, no sé si ya salió esto al aire, pero Fofo nos platicó que en el centro se sienten las personas que no ponen apodos. Pero en las partes de afuerita, en esto, bueno, las bancas se les llaman pollos aquí. ¿Por qué pollos? No tengo idea. No tiene que ver nada el pollo macho, pregunto yo. Entonces quiero buscar a una víctima para que, o mejor dicho, yo quiero ser la víctima de alguien para que me pongan un apodo. O sea, ¿cómo puede ser posible que vine a Alajuela, a este parque, y no me pusieron un apodo? No, no puede ser posible. No sé si ustedes me puedan ayudar poniéndome un apodo. O sea, yo no me puedo ir de Alajuela sin un apodo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice usted? Pues de ese... ¿Qué es lo que dice? Mira similar a Ojos de Jeep. ¡Ojos de Jeep, güey! Me mama ese, está muy bueno. Ojos de Jeep. Ojos de Jeep. El maestro fue demasiado benévolo conmigo. ¿Usted qué apodo me pondría, la verdad? Mira que no, yo no soy bueno de poner apodos. Mira que no, no. ¿No se le ocurre ninguno para mí? No me ocurre, no soy bueno de poner apodos. Ok, ¿y usted? Palidejo. ¿Palidejo? Sí. ¿Por lo blanco? Por lo blanco, sí. ¿Por pálido? Pálido, sí. Muchos años ya con esta tradición de poner apodos. ¿Todavía sigue esto? Sí, todavía. Pero ya, ya muy poco. Ya los apodos, ya son los apodos viejos. ¿Algún apodo que recuerden ustedes haber puesto o a ustedes mismos? Candelilla. ¿Qué significa? Candelilla es un anillo amarillo que prende y apaga, los Candelilla. Es que son familias enteras. Esa es Candelilla, es de la misma familia de los candados. Trabajan en haciendo llaves. Entonces, les pusieron a la familia los candados. Y así, entonces, aquel es candado. Y aquel es de... Esto se llama juego de damas o tablero. El tablero. Oiga, y es muy tradicional ver aquí a ustedes, verlos de repente. Pues, ahora sí que cotorrear decimos en México, tirar el cotorreo. Oiga, cotorrear. Convivir, vaya. Y ya, ¿cómo dicen ustedes aquí para esto? Nosotros, pues, pasar el rato acá. Exacto. Para pasar el rato. Esto es muy tradicional. Tradicional aquí en Parque de Alajuela. Se llama el Parque de los Mangos. Es correcto. Correcto, Parque de los Mangos. Y también me dicen que aquí ponen muchos apodos. ¿Qué tan cierto es? Claro que sí, porque aquí por el nombre ninguno los me conocen. A mí me dicen Cencerro. El Cencerro, ¿por qué el Cencerro? Es que trabajé en un restaurante acá hace muchos años que se llamaba El Cencerro. Ah, ¿es cierto? Sí, entonces me quedé Cencerro. A mí me dicen gallinita. Gallinita, gallina. ¡Oh, la risa! Ok, me gusta, me gusta. Continuamos con más. A ver, platíquenme más de juego. ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? ¿Cómo tú le ganas? Aquí yo tengo... Les he ganado a todos. ¿Así? ¿Qué es el nuevo nuevo? ¿Qué es el nuevo nuevo? ¿Qué es el nuevo nuevo? ¿Está el nuevo nuevo? Sí. Me perdió por la entrevista. Ya perdí, ¿eh? Ya le hizo. Ah, no, pero está bueno. Ya tenía que perder un tablero hoy aquí en el Parque de los Mangos. ¡A la Juela! ¡Viva la lengua! Listo, listo. ¿Qué sigue? Si alguien quiere visitar a la Juela, ¿qué es lo que tiene que visitar exclusivamente esta ciudad o de la provincia? Tenemos el Museo Histórico Juan Santa María, que hay que visitarlo. Después el Parque Juan Santa María, el héroe nacional de la Juela, de Costa Rica también. Y hay otros lugares muy preciosos. ¿Por Campoas? Sí, por Campoas, sí. Pero que también visiten el Parque donde jugamos tableros. Totalmente. Si alguien viene y lo ve y dice, hey, Sancero, yo le juego ahí, yo le voy a... Sancero, eso, José. Me quedé Sancero en México. Eso. Ya me están alisando. Sí, guardando aire, por respeto. No, claro. Que usted déjese caer. Cachiflín. Por ser flaco, lo puedo ser cachiflín. Porque es delgado. Mire, ya me dijeron allá, ojos de jeep. Ojos de jeep. Palidejo. 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 Y ahora... Cachiflín. Cachiflín. Me encantan, me encantan. De ahora en adelante una de César, puro cachiflín. Mis hermanos, mil gracias. Que Dios me los bendiga y pura vida, ¿no? Pura vida. Pura vida. Eso. Pura vida, Costa Rica. Por tu maldito. Por tu maldito. Aquí nos encontramos con mi hermano. Nos va a platicar muchas cosas. Yo me siento porque, a ver, a mí me gusta socializar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Adrián, para estar feliz. ¿Qué apodá me pondrías? Veme bien, veme bien. Chamaquín. Chamaquín. Han sido muy buenos conmigo, amigos. No sé si por el respeto, pero... May, la verdad yo me hubiera puesto cosas peores. Oye, ¿qué es lo que más te hace orgulloso de ser alajuelense? ¿Qué es eso que dices? Vengan alajuela porque... Alajuela es una provincia muy amable, muy tranquila. La gente es muy positiva. La gente le gusta convivir con la misma gente de su provincia, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo soy de San José. Pero es mucho la diferencia entre lo que es San José y Alajuela. Claro. Creo que trabajo mucho aquí, paso casi todos los días trabajando aquí. Ya le puedo decir que la gente es más tranquila que en San José. El ambiente es más natural. Si quieren venir a conocer alajuela, recomiendo muchos lugares como Rotina, como San Ramón. Son lugares bellísimos. El clima, la gente, Naranjo. ¿Algún mensaje a los mexicanos, amigos? A los mexicanos, primero saludarlos. Yo sigo muchos mexicanos con lo que es el fútbol y todo, ¿verdad? Que algún día me vayan a ver algún mexicano en el canal, ¿verdad? Que sepan que, de mi parte, no solo la admiración de muchos que han salido adelante, también ticos que han ido allá, ¿verdad? Salir adelante. También, ¿cómo es que se llama? Que demuestren que vale la pena que un país como México, ¿verdad? A pesar de que hay mucho crimen y mucha cosa, es un país muy hermoso, con buenas costumbres, con gente igual, como digo yo, aquí en Costa Rica, pura vida, ¿verdad? Eso. Y es un saludo a cada uno y muchas deliciosas. ¿Qué opinas que yo soy mexitico, amigo? Muy chiva, porque normalmente México nos conocen porque ellos, nada más, como le digo yo, yo tengo mucha amistad mexicana y a mí me dicen, ah, yo conozco, pero por Keylor, ahí que jugó en el Real Madrid. Por Maribel Guardia. Por Maribel Guardia. Pero, ¿qué tal si tratamos de difundir a la gente que Costa Rica es pura vida, que el folclor tico, que los colores ticos, la fe, los paisajes, los volcanes, los ríos, ustedes tienen mucho que aportar y creo que eso es maravilloso, vives en un gran país y espero que todos los ticos estén conscientes del tesoro, del paraíso terrenal en el cual están ustedes. Pura vida, amigo. Gracias. Bendiciones. Quédense.